A mí lo que más me gustaba en la vida era comer galletitas con dulce de leche. Creo, sin que se rompan, ¿no? Y las juntaba una con otra y después como que me gustaba separarlas y mirar la cantidad que quedó de dulce de leche y en la que más quedaba me la comía primero. ¿Ya están en el aeropuerto? No, estoy yendo para allá. Me voy a pasar a saludar a Mónica y voy para el aeropuerto. ¿Para qué la querés saludar, no? ¿Venís con ella? Al final vos sos un pot. Venís a presentarme a la piba sin la piba. Traete una foto. Uy, te corto que voy a perder el avión. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Quieres hablar a tu viejo? Sí, lo voy a hablar a Gugger. Gugger, Gugger, capo. Es el rey del once. Escuchame. ¿No te haces una corrida hasta lo de Mamun y el carnicero? Que se viene Puline, no me está entregando. Avisale a Gugger que la carne no se la voy a dar un choto. Que si la quiere venir a buscar, que venga el negocio que tenemos que charlar. Tú está buscando el tipo, ¿qué le hiciste? Vos te metes con un matarife, un tipo que está todo el día en contacto con la sangre. Sangre coche, no pasa nada. ¿Vos sabes que estabullan? No. ¿Y por qué no hablás? ¿No tenés nada para decir? No. Túmbala, túmbala, túmbala laica. Túmbala, túmbala, túmbala laica. Necesito un rabino. ¿Para qué un rabino? ¿Le tengo un rabino? Para hacer mi batmizpá. Me voy a tener que quedar en tiempo. ¿Eh? ¿Qué tiempo? Si todo esto puede ser de otra manera. Las pelucas, la pollera. Si estoy viviendo equivocada. Hola, Gugger. Estoy un poquito cansado ya. Me hubiese encantado verte. ¿Y vos? ¿Por qué te vas? No, por no estar Gugger. Si él no está, alguien tiene que estar. Bueno, pero el padre es él, ¿no? Yo, tía. ¿No sabés lo que te esperó Gugger a vos? Tenemos que hacer un esfuerzo todo. Vamos a comer fideos hoy. El Pudine Shabbat. Y el domingo Purim, alegría. Gracias. Gracias.